Además, la candidata se comprometió a atender la falta de agua y los problemas de movilidad. Twitter arroba Mariana barra baja Boy, la candidata del Partido Verde Ecologista de México, PVM, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mariana Boy, tuvo actividades en Tlahuac. Prometió que, de ganar la elección del 1 de julio, el ejército mexicano tendrá presencia en Tlahuac. Es fundamental que podamos entrar con el ejército, realmente creo que es uno de los casos más emblemáticos, pues es el caso más emblemático de toda la ciudad en cuanto a crimen organizado y homicidios, y creo que aquí sí es fundamental que podamos unir esfuerzos con la... Mariana Boy, llegó a Tlahuac en compañía del dirigente nacional de su partido, Carlos Puente, y candidatos a otros puestos de elección popular de la ciudad. Con información de Enrique Martínez Ye.